Bueno, pues muchas gracias. Yo la verdad disfruté mucho este taller. Me llevo más de lo que yo me imaginaba de estar, a lo mejor el ego de decir, voy a poder leer los colores rápido y todo eso porque siento que fue como que la primera reacción, pero este taller me llevó más allá, a una comprensión de mí, con los desbloqueos de los nueve cuerpos, o cómo se le puede llamar, con esos desbloqueos que hubo, esas visualizaciones, eso fue lo que más me dejó a mí, lo que más me siento como que más me transformó, así me siento. Y bueno, pues yo creo que en lo que vaya viviendo el día a día, como se mencionó desde el primero, van a ir viendo qué va pasando en su día a día. Eso es lo que va quizá a confirmar esta transformación. Y ese es un desarrollo poco a poco de mí, de mi persona. Entonces, estoy muy contenta de haber tomado este taller y pues, además de que me divertí. Entonces, muchas gracias, maestro. ¿Qué pasaba con tu hijo y qué pasó? ¿Qué te viste haciendo? ¿Qué te sorprendiste tú haciendo con tu hijo? Cuéntanos un poquito. Sí, normalmente, bueno, yo me mostraba a veces, este, tenía, tengo comunicación con él, pero no me mostraba cariñosa de abrazarlo, de acariciarlo, pues un poco fría. Pero después del sábado que hicimos desbloqueos de los nueve cuerpos, ese día que terminó la clase, yo, mi hijo se quedó dormido y de repente yo traje una mantita para ponerse, lo acurruqué, le di un beso. Y, o sea, fui totalmente cariñosa y dije, ay, pues yo normalmente no era así, ¿no? Con él. Entonces, ese, esos desbloqueos que se hicieron en ese taller, pues, por supuesto que sirvieron.